El principal accesorio de todo futbolista profesional es sin duda alguna las zapatillas, las cuales les permitirá un mejor pegue de balón y un adecuado trote en el césped. ¿Pero sabes cuáles son las favoritas de tus futbolistas? Acompáñanos entonces a ver cuáles son las zapatillas elegidas por los jugadores de la Liga 1. Antes de empezar, recuerda visitar nuestro sitio web www.elfutbolero.com.p para que puedas estar al tanto de todas las noticias del fútbol peruano y también para recibir contenido exclusivo. Sporting Cristal El Sporting Cristal es auspiciado por la marca Didas, sin embargo, tres de sus principales futbolistas prefieren lucir una snike en sus botines. En el caso de Alejandro Hogbert y Marco Riquelme, ambos han sido vistos con las nikes rosadas con destellos amarillos, mientras que Christopher González se luce unas de color anaranjado y negro. Ahora todos quieren llamar la atención. Universitario de Deportes El capitán de los cremas, Aldo Corzo, deja en claro que prefiere las adidas de color azul entero, mientras que el panameño Alberto Quintero usa la misma marca de color entero claro u oscuro. Sin embargo, es José Carvalho el único consecuente con la indumentaria del club, que es auspiciada por Umbro, ya que el meta peruano usa zapatillas Umbro de color negro y blanco en sus partidos. Antes de continuar, recuerda darle click arriba para conocer la lista de los jugadores más feos del Perú. Alianza Lima En Alianza Lima, la tendencia es una sola. Nike ha acaparado todos los gustos en el camerino blanquiazul, y es que tanto Jefferson Farfán, Hernán Barcos y Miguel Cornejo usan el mismo modelo de zapatillas en los encuentros, la cual es Nike de modelo rosado con destellos amarillos. ¿Y tú? ¿Qué piensas de los chimpunes que usan las figuras de la Liga 1? ¿Son de tu agrado? Te leemos en los comentarios. Subimos videos todos los días, así que no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir contenido exclusivo del canal. Recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.